Asimismo, continúan las inspecciones y sanciones en contra de los negocios que no respetan las restricciones de este periodo de emergencia sanitaria. Un bar de esta ciudad que no respetó el ordenamiento de suspender operaciones fue multado con 32 mil pesos y sanciones similares podrían aplicarse en salones de fiesta que pretendan burlar el periodo de suspensión de actividades. José Ángel León Sumarán, director de Alcoholes, Espectáculos Públicos y Comercio del vigésimo tercer ayuntamiento de Ensenada, informó lo anterior. Se han detectado que en algunos salones o eventos, salones o jardines de eventos hay esta actividad y se les ha hecho la multa correspondiente de 800 verificaciones. También se han recorrido lo que son todas las discotecas y bares y al día de hoy tenemos algunas denuncias ciudadanas de uno o dos bares que están operando y ya estaremos preparando los operativos correspondientes. Señaló que hasta el momento en el periodo de emergencia sanitaria se han realizado cerca de 700 inspecciones en distintos negocios de la ciudad y municipio. León Sumarán añadió que las inspecciones en salones y jardines de fiesta se han reforzado para evitar que a pesar de la prohibición se pretendan realizar reuniones con más de 10 personas en esos sitios. Pero al día de hoy tenemos aproximadamente cerca de las 700 verificaciones, pegando casi 800 verificaciones desde que inició el operativo en puros salones y jardines de eventos. Esas 800 verificaciones son establecimientos que se les dan una, dos o tres visitas dependiendo el fin de semana y todo. Cualquier festejo que se detecte será suspendido inmediatamente y se aplicarán severas sanciones a los responsables de los lugares, enfatizó el funcionario municipal. Pidió asimismo a la ciudadanía dar aviso al 911 cuando se detecte que algún bar o centro de reunión esté operando. Y señaló que otro de los fenómenos que se ha detectado en esta pandemia es que algunos lugares que no cuentan con autorización están realizando la venta de bebidas alcohólicas. Quienes se han sorprendido en esa situación, advirtió el director de alcoholes, espectáculos públicos y comercio, podrán ser objeto de multas e incluso la clausura del lugar. Informó para Zona Periodística Gerardo Sánchez García.